después que atacantes suicidas detonaran bombas en el aeropuerto Ataturk la tarde de este martes. El primer ministro llegó al aeropuerto horas después de los atentados y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Quiero aprovechar este momento para decirles a todos los que perdieron la vida que descansen en paz. Y mis condolencias a su familia y esperamos pronta recuperación para los heridos. Una vez más vemos que el terror es un ataque a toda la humanidad. Según reportes, los agresores dispararon con fusiles automáticos antes de detonar las bombas. La policía dice que los atacantes estallaron los explosivos momentos antes de pasar por seguridad en la terminal internacional. Estas imágenes muestran cómo los paramédicos corrían por las calles para salvar vidas y las policías monitoreaban el área. Adam Keeley estuvo presente durante el ataque y asegura que habían muchas personas seriamente heridas. Cuando estaba allí, ellos estaban disparando de un lado y todos corríamos hacia el otro. Luego detonaron bombas y las personas corrieron hacia el otro lado y ahí había más tiros. Y salimos. Luego de eso creo que hubo otra bomba, pero no estoy seguro. El secretario de Estado John Kerry lamentó la desgracia y advirtió que los gobiernos necesitan estar preparados para situaciones como estas. Esto ocurre a diario y por eso digo que el primer desafío que debemos enfrentar es batallar los agresores internacionales que son violentos. Hasta el momento se desconoce quién puede estar detrás de este atentado. Sin embargo, un oficial estadounidense y experto en el terrorismo asegura que la gravedad y el estilo del ataque tiene un perfil del grupo Estado Islámico. El aeropuerto Ataturk permanecerá cerrado hasta el 29 de junio. Los ataques también han forzado a los oficiales estadounidenses a reforzar la seguridad en los aeropuertos más populares del país. Analia Fiestas, Telemundo.